¡Lomomis! A ver, primero hay que checar este pedo, ¿no? Mira, puedo crear virotes ¡Ah! ¡Seis! ¿Dónde están las explosivas? Ah, pues son esas, ¿no? ¿A dónde dice? Venenoso, explosivo Yo creo que crearemos uno de estos Dos, ¿no? Sí, para tener explosivos Tengo dos de estos De arpón, pues estos no hacen tanto el paro Los incendiarios, pues bueno, sí están chidos Venenosos no los he usado Los buenos son los explosivos, ¿no? ¿Qué más traigo? No, 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 sí está bien abajo ¿Qué más tengo acá? Una jeringuilla, llevo una nomás Escopeta No, pues no traigo nada Pero tengo tres llaves y casi diez mil Entonces, tal vez ahorita Podamos hacer algo al respecto Pero bueno, nos habíamos quedado En esta parte Donde Están estos Verga ¿Qué está haciendo? Madres Es un muerto, ¿eh? Pero alguien habla Suena feo, güey No, no, no ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, verga? Ok Pues vamos a checar La neta se ve ¿Qué pedo? Brinca la mesa, papá ¿Qué pedo? ¿Por qué no podía pasar? Aquí hay cosas No hay nada Ah, me suena a erizo Ya, qué bueno que se quitó Según yo debería de estar un poquito más iluminado Deberíamos de poder usar la lámpara ¿O sí la traigo? Bien, vamos a analizar este pedo Hay que escoger Ya creo que Pues a ver el derecho Vamos a darle al derecho A ver qué pasa No mames ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? Ah, no mames Chinga Era el izquierdo Pero es que no decía nada, ¿no? Así como que Deberían de darte alguna información Un pedo Chinga Empezando a toda madre este capítulo Muriendo a cada rato Bueno Ya sabemos que el primero El del lado izquierdo Es Izquierdo No mames Se murió bien, verga Como Che Como paleta Quedó, güey, todo empalado Entonces Quiero pensar Era esta, ¿no? Si era la del señor Que está así, a ver Así, el que está ahí A ver, vamos Y entra, si está la canción De Beth Phoenix Bueno Tentativamente vamos Quedamos que es izquierda, ¿no? A huevo, sí Y ahí ya le pasa eso Al de la cama Y a mí, ¿no? Aquí debería haber cositas, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Qué es eso que suena? Oh, mira Mira, ahí hay un cajoncito Mira, como que La sangre sale Opa Chingada Madre Ok Nos habíamos quedado Es que puedes comprar esto Sí Sí puedo Ok, mira Ahora este A ver ¿Qué pedo? ¿Quién se ríe, güey? Ah, se ve cabrón ¿Ya? ¿Se rompieron todas? Bien Mira, de la bruja de Blair Ya no hay nada más, ¿verdad? Mira que hay un Un panfletito, güey Dice Miente A su propio hijo Carne de su carne Me mata ¿Se ha ido a un lugar mejor? Hipócrita de mierda ¿Será falso? ¿Será la verdad? No sé La verdad La conozco como si Lo hubiera parido ¿Quién Quiere castigar a otra vez? No le gusta Laura no está muerta Y así ¿Y cómo sabe? ¿Cómo sabe? Debería de haber de estas Pero para esto, güey Verga, güey A ver ese ¡Oh! ¡No! Bien Llevamos dos Ese fue izquierdo, ¿eh? A ver cómo va la sangre Sales Y se empieza a hacer Algo aquí en la Ah, yo creo que se va a hacer Otra puerta, ¿no? Un pedo así ¡Oh! Se ve más cabrón Mira, puedes checar Debería de haber así En todos los cuartos Sí, para poder checar Este Para poder checar Eh 300 ¿Qué más? Nada más Debería de haber en todos los cuartos Así, ventanitas ¿No? ¿Quién se queja, güey? No me suena feo ¿Qué hay acá? Asimilación de la conciencia De los sujetos Los síntomas iniciales Muestran un dolor intenso En el punto de inserción Del bulbo raquídeo Seguido de hemorragias graduales Al tilatarse los capilares La degradación progresiva Del ego Genera fuertes tendencias suicidas Pierden su identidad Y puedo moldearlos al antojo Oh, ese es el doctor No ocurre así conmigo Hay algo que bloquea el proceso Ya veo Suena como si se estuviera quejando el muerto, güey A ver, ahora nos vamos a arriesgar, güey Vamos a ponerle derecha, güey Por favor, no me mates No me mates No me mates No me mates Se supone que ya están todas Y ahí se tiene que formar una puerta, ¿no? Ay, güey Y suena la canción de Final 3 de Dream Theater Ok Punto de guardado Dame un punto de guardado, por favor No mames Ah, chingo de baba Dame balas, güey No mames Necesito balas O un espejito para ir a Oh, hay Cosas tiradas, ¿no? ¿Puedo agarrar de estas, madre? Agarra la botella, güey No, no puedo Ya me lo hubieran marcado Ah, es valedor Nunca lo dejé caer Menos mal que estás bien No sé cómo estoy Pero te aseguro que bien, ¿no? ¿Me has traído aquí? No, te puedo encontrar No, no ¿Qué ha pasado? Tengo la cabeza ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Puedes oír eso? Tenemos que irnos de aquí ¿Cómo? ¿Puedes moverte? Sí, sí ¿Qué hacer? Este güey nos va A traicionar ¿Va a haber algún pedo, güey? Dice, cura a tus compañeros Mantener Ok, a ver Eso está mejor Oh, a huevo Como en los de guerra, güey Bien Y dice que no No gastas Entonces nada más Tienes que ir a A tocarlos, ¿no? O sea, estar ahí con ellos Reanimarlos Como quien dice Si te das cuenta Ese güey tiene más vida Que yo ¿No hay nada aquí? Baliguitas o algo así Ahí va A huevo Once mil Bueno, ya es algo ¿Qué es eso? Una lengua, ¿no? Oh, mamá Se ve bien cagado Mira, Joseph ¿Qué te parece si te quedas aquí, güey? Yo voy a investigar Porque siento que Aquí va a haber pedo Verga, es un cuarto grande A huevo Que hay algo ¿Qué era eso Para incendiarlos? ¿Qué haces, pendejo? No te vayas, idiota Bueno, está bien Iré yo a ver Apagaré mi luz No, la prenderé Ahí quédate, pendejo Verga Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre ¿Con cuál sprintabas? No mames ¿A dónde vas, pendejo? ¡Ah! ¡A huevo! ¡Oh, no mames! ¡Le estoy dando, güey! ¡Qué mamada! Y ya no tengo balas ¡Chingao! Me pedo, pues, usar las dos escopetas Que tengo ¡Chingalo, chingalo! Tú, Joseph Eso, güey Yo nada más estaba Para cubrirte, güey ¡Ah, qué pedo! ¿Quién me pegó, güey? ¿O me disparó? ¿Quién? ¿Fue Joseph? ¿Fuiste tú, güey, pendejo? No, no estoy bien Tú me disparaste, güey Bien, parece que ya no hemos No mames La librería, güey ¡Ay, no mames! Aquí debe de haber algo No, güey Bien, Joseph ¿Viste ese truco que hice, güey? De agarrar la... Las estas madres ¿Qué es esto? Oh, güey, una granada Estoy bien, güey No te preocupes ¿Qué pedo? Maté un chingo ¿Por qué no me dejan papá, güey? Qué poca Estoy bien, Joseph No te preocupes Bien, parece que... A ver si no hay pedo aquí No te vayas a levantar, perro Y ya no tengo cerillos Eso no puede ser bueno Bien, aquí debe de haber algo ¿Cómo se le queda viendo? ¿A huevo? Dos ¿Really ni qué? Solo puedo llevar dos ¡Huevo, babita! Bien Ahorita yo creo que voy a... Usarlo todo en curación Y tal vez munición, güey Bien, parece que ahí no hay nada A ver, ¿aquí qué hay? Hay muchas cosas Bien, balitas ¿Qué haces, pendejo? Pues agárralas, güey Juego, balitas ¡Ay, güey! Verga, este güey se va a parar Y ya no tengo ¡Chinga! ¿Por qué no abres? ¿Esto ya no se abre? Estoy trabado ¡A huevo, más babita! Sí, este güey se va a levantar Yo creo que será mejor que me vaya De una vez Oh, aquí hay otro ¿Qué hacen las dos piecitas? ¿Qué es eso? ¿Tu plano nada? ¡Chinga! Bueno, vamos Vamos, Joseph Como sea No hay pedo Traemos ahorita Un par de cosas chidas Debe haber cosas escondidas ¿No? Es que Tengo que revisar todo, güey Porque si no Se me van a pasar algunas cosas Y voy a estar chillando después Si de por sí No tengo nada Ah, bueno En este momento de tranquilidad Vamos a hablar Del Undertaker ¿Qué les parece a huevo? Mira, aquí hay balas ¿Cómo ven que ya se retiró El Undertaker? Está erizo, ¿no? Ese pedo Luego más contra el Roman Reigns O sea, Roman es bueno, güey No digo que sea malo Pero No era como para que Perdiera contra ese güey Hasta el WrestleMania de ayer Estuvo bueno Pero Yo siento que hicieron falta Varias cosas Mira, hay más balitas Ah, güey Aquí no hay nada Si ¿Ustedes cómo lo vieron? Gente que les gustan las luchas Díganme ¿Qué les pareció El WrestleMania de ayer? A mí me gustó Pero Siento que pudo haber estado mejor Ah, güey Ahí hay un botecito Esos son de los que podemos Hacer explotar ¿Qué hay aquí? Verga Hay alguien aquí Ah, no Oh, no mames Estoy muy colgado, güey Ayúdame Y es que no tengo Para incendiar, güey Oh, huevo Un virote ¿Cómo no me vas a andar haciendo Mi desmadre? Ah, huevo Más balas, güey Bien, güey Ese perro se está moviendo, güey ¿Sí las agarré? Si ese güey se anda moviendo ¿Le vieron las manos? Cualquier momento Me va a quedar chingado Pero ni pedo Me tengo que arriesgar Y encontrar algunos Cerillitos A huevo, vida Verga Chíngatelo, yo sé No mames, neto A huevo Chíngalo, sí, chíngalo Yo estoy aquí agarrando Bava Verde Es más importante A huevo Ya lo chingaste, va Bien, güey Es que ese güey Ni contador de balas tiene Entonces puede estar Despilfarrando Mira, fíjate Qué chistoso Si agarrabas la vida Se paraba ese güey Yo supongo Que el del cuarto anterior También iba a ser Algo parecido No mames Es que gasto balas Bien a lo pendejo Vamos a ir para acá No mames Se ve bien oscuro No veo nada No, hasta no se rompe Sí, güey Entonces Ayer una Una parte de la infancia De todos Se fue con el Undertaker Oh, luego Lo cagado también fue Que regresaron los Hardys, ¿no? Eso también estuvo chido Entonces tal vez En algún momento Podamos ver de nuevo A CM Punk ¿Sabes cuál es el pedo? No tengo ningún punto De guardado ahorita, güey No he visto Algún punto de guardado Ok Aquí debe de haber algo, ¿no? No, mira Todo indica que no ¿Tú qué opinas? Yo sé ¿Viste el WrestleMania ayer? Verga No la toques No digas mamá Yo siento que alguien Va a llegar por aquí Así que Voy a estar al tiro Me voy a equipar No, no puedo hacer nada Ah, se mamó, ¿vieron? Y habrá manera de quitar Todos esos explosivos Y podernoslos llevar Así le hago yo, güey Vamos, dame un punto de control O algo También tengo granadas Ya ahorita, ¿verdad? Pero esas nada más Cuando hay un chingo Como sea, ahorita voy a usar A Joseph Para que ese güey les dispare Y voy a tratar De frenarlos Nada más Ah, güey ¿Te imaginas Cómo, o sea, si Si hubiera conciencia En ¿Qué pedo? ¿Pero qué es ese ruido? Creía que era algo electrónico Pero No mames Les dije, güey Les dije que nos iba a atacar, güey Verga Voy a pelear con este güey De seguro va a estar bien perro Ah, no Así que ya se estaba convirtiendo Dije, ya chingó a su madre, güey Joseph Después de Connery pensé No sé ¿Qué me ha pasado? No me encuentro bien Pero Venga Vámonos de aquí En este lugar pasa algo raro Ah, no mames Hasta ahorita se está dando tinta Pinche Esteban, güey Ah, ¿cómo se llama? Sebastián, güey Yo les dije, güey Ese perro ahorita nos iba a querer hacer algo Hay punto de control Quiero pensar ¿Qué pedo? Oh, son escaleras Bien Ay, pues así es esta banda Toda la semana Toda la semana Vamos a tener Gameplay De estos A ver si logramos acabarlo Que no creo La neta está muy largo Este pinche juego Luego lo hace Y apenas voy como en el capítulo 4 Entonces pues yo creo que Sí va a chingar a su madre Ah, pero ¿escuchan eso? Son las canciones de mi novia La enfermera ¿Qué pedo? Agárrala, güey Tienes que verlos Para agarrarlos ¿Ya te das cuenta? Entonces a lo mejor Es ella de que ir Un chingo de cosas Vámonos de aquí Estoy en eso No os puedo llevar Seis balas, güey Qué mamado ¿A dónde quieres ir, güey? Mira aquí hay Bien Otro virote Espera Espera, yo sé Voy a llenarme mi vida Sí, güey Y el sprint yo creo, ¿no? Un poquito del sprint Como sea si traemos Buena feria Vamos a ver a mi novia La de lentecitos ¿Qué sabías? ¿Se encuentra mejor? Un poco Ah, también puedo abrir Las llaves estas, ¿verdad? ¿Puedo pasar? A ver, vamos de una vez Ahorita te veo, mi amor Vamos a abrir las llavecitas Es cierto, es cierto Vamos a checarlas de una vez Están de este lado, ¿no? Bien Tenemos tres ¿Qué les parece si abrimos en orden? Mira aquí hay algo adentro Yo nunca abrí esa Vamos a abrir esta A huevo ¡Va, va! ¡Cinco mil! ¡A huevo! Ahora esta Pero ya no puedo llevar más ¿O sí? Tira par Mira son diez ¡Ay, a huevo sí puedo! Bien Y ya está Vamos a ir en orden A huevo de escopeta Pero de esas sí me... A huevo Me van a decir que no Bueno Lo que podemos hacer Es aumentar la capacidad De la escopeta Ahorita con todo esto Y regresar por esas balitas Sí, sí, sí Es lo que vamos a hacer Creo que en esta no puedo entrar ¿O sí? ¡Oba! Bien Así ya no doy toda la vuelta ¡Huevo perro! Vamos a mejorarnos ¡Al máximo! Ojalá y todo fuera tan fácil Que te sentaras así como en Matrix ¿No? Bien Primero vamos a... Yo creo que las físicas La barra de salud Necesitamos cinco mil Bueno, vamos a darle a esa ¡Mejorar estabilidad! ¡Ah, mi cabeza! Duración del sprint Necesitamos seis mil ¡Wey! Y vámonos tendidos ¡Ah, mi cabeza otra vez! Vamos a las armas Capacidad del cargador Dos mil Bien Y tal vez Cadencia de tiro A ver de la... Esta ballesta Alcance Neal, yo creo que toda la escopeta ¿No? Así, capacidad del cargador ¡Chingue su madre! Otra vez Ya, güey De ahí nada más nos quedan cuatrocientos Pero yo creo que ni de pedo De todos modos Creo que no voy a poder agarrar las balas A no ser No, pues ya de eso nada cuesta Tan poquito, ¿verdad? Cinco mil, ¿no? No, pues ni de pedo A ver, pues si está cabrón Así, así si está cabrón No, pues con cuatrocientos No le voy a pagar ni la risa a nadie Dos mil, dos mil, dos mil Oh, mira También puedes comprar Cerillitas ¡Ja, ja, ja! Mirate explosivo Pues bien Yo creo que con eso está bien Por ahora, ¿no? ¡Ah, voy a mover mi vida! ¡Topa esa vida, güey! ¿Cómo lo hace? A ver, vamos a ver Si podemos agarrar Estas madres Como ya pateo así Como si estuviera en mi casa, güey No, ni de pedo Voy a poder agarrar Estas madres, ¿verdad? Si, estos se quedan así Bueno, como sea Son diez tiros Ah, no, seis Como que me los recargaron Bueno, vamos Quiero pensar Que si se guarda, ¿no? ¿O iré a guardar con ella? Yo creo que sí Mejor voy a guardar Vamos a guardar la partida Hola, mi amor ¿Cómo estás? Vamos en capítulo Se van a suscribir Se van a suscribir a tu canal Está recovecos Vámonos Ahora sí, este Gracias, Minerva ¿Cómo se llama esa vieja? Estuvo bien El sprint Y la vida ahorita Y si ya llevamos Mucho de vida Ya guardé, güey Cualquier cosa Empezamos desde ahí ¿Qué pedo decía mantener? Oh, para volver a Acá, ¿no? Bien ¿Dónde estás, perro? Perdóname Tuve que hacer una escala ¿A poco no me veo Más fortachón? A huevo Punto de control Llegamos como a una iglesia ¿Quién es esa? Ah, es mi valedora, ¿no? Verda No mames No mames Joseph ¿Estás bien? Sí Estoy bien Creo que será mejor Que bajes No que no, güey Espera Ya voy ¿Cuáles son los explosivos? Estos, ¿ah? Necesito uno que esté acá En bola, güey Estoy en eso, pendejo No son muchos, güey Bueno Agarremos la escopeta Voy para allá, pendejo A ver, vamos a activar Mi nuevo sprint Qué pendejo Sáquese a la verga ¿Qué? ¿Quieres primeros auxilios? No mames ¿Por qué se laguea? Ah, no mames De huevo ¡No mames! No mataron Verga, güey Soy bien lento, güey A ver, otra vez, otra vez No hay, no hay pedo No hay pedo Es que chale, güey Yo no vi tantos Como para usar mis virotes explosivos Chinga Vámonos tendidos entonces, papá ¿Joseph, estás bien? Sería buena idea Que yo me quedara aquí arriba, ¿no? Sí, estoy bien Creo que será mejor que bajes Espera Ya voy Yo solo no puedo Yo solo no puedo con todos Es que la escopeta Es que la escopeta no es muy Vámonos a la verga, güey ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Oh, va, 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 va Oh, son muchos ¿Dónde estás? No mames No mames Es neta, güey No mames Quítate, pendejo Sí, güey Sí, sí tenemos Ahorita te alcanzo, perro Chingao No mames Es neta Ah, no mames Verga La cagué, güey ¿Para qué gasté todas estas mamadas? Ya ni modo Estoy en esto, güey Ya lo tengo Ah, no, sí No mames Que no puede eso Verga No tengo Chingao No mames No Puta madre No mames Es que chinga No mames Le estoy Putas vergas Disparando Ya vamos Chingao Chingao No mames Si son un chingo Güey Oh Chingue su madre Me voy a quedar aquí Güey Acérquense Acérquense, perros Acérquense No mames Lo tienes ¿Lo tienes putas vergas Enfrente? Corre, 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 corre Y la explosiva ¿Cuántos de estos bichos hay? No me va más, no me va más ¿Dónde? Momento de agarrar esta madre No mames, le estoy pegando, güey Verga, me van a matar Me voy a llenar Sí, a huevo ¿Dónde está? Huevo Huevo, ahí hay una granada ¿Dónde hay más? Ya, chingale, güey ¿Hay más? Verga Disparale, güey Creo que ya, pero... ¿Será el único? A huevo Necesito agarrar balas Tranquila A huevo, punto de control ¿Qué hay que hacer? Necesito balas ¿Qué hay que hacer, güey? ¿Dónde, güey? No los veo Oh, va, va, va Necesitamos ir a un lugar por acá, güey Ah, no mames No, no, no No mames, pensé que ya me habían matado, güey Cárgate, perro, cárgate Vámonos Trae puta dinamita, güey Ya no tengo balas De esta, güey Aquí hay balas ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Dónde más? ¿Dónde más? Necesito más balas, güey Estoy en eso, güey Ah No mames Disparas bien lentísimo, pendejo Uh Huevo La libré corriendo, güey Es que dispara bien lento, güey ¿Quieres más, güey? No seas cabrón Chingao No te hagas el héroe Atrás Estoy en esto, güey Huevo ¿No se murió? No mames Que no muere, güey No mames Que no se muere, güey Verga No, no, no No me mates No me mates No me mates No me mates Verga, güey No, güey Ahí hay una pinche hacha Ya se las mata en putiza No, güey Cuidado Tienen dinamita Ah, chingalo tú, güey No, no, no No mames No mames Oye, sí, chingalos así Bueno, no hay pedo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eso Eso es todo Cállate, pendejo Debe de haber algo por aquí Se acercan más ¿Dónde? No te hagas el héroe Atrás ¿Dónde se acercan más? Quítate, pendejo No, güey Corre No mames ¿Ese es neta? No, güey No estoy bien Déjame cargo Corre, corre, corre Pendejo, pendejo, pendejo Pendejo, pendejo Pega Wow Déjales doy la vuelta Aquí Necesito Otra cosa ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa tengo? Los gordos No mames, no mames, no mames Verga, ya no tengo de esta Corre Corre Agarra el hacha No mames Vienen un chingo, güey Ya no tengo nada Ni explosivos Ni nada, güey Igual yo los atraigo Tengo para acá, güey Tengo para acá, güey Huevo Corre, corre Corre A la verga No mames No Chingao Yo creo que los de dinamita Nomás hay que echarnos a correr Yo creo que con los gordos Lo justo sería matar a uno de los normales Y que Y poder este Y ahora sí que incendiar a los gordos, ¿no? Junto con ese Estoy en eso Necesito Cuidado Tienen dinamita Sí, ya chingué uno ahí A huevo A huevo Ese fue un buen movimiento Debe de haber algo por aquí Los que venían con dinamita salieron de aquí, ¿no? ¿No hay algo por aquí que pueda usar? ¿Nada? ¿Es neta? No mames No, güey Nada A la verga No mames 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 Estoy en eso, güey No te hagas el héroe Atrás Corre, 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 corre No sean cabrones, güey No, ya chingué a su madre No mames No mames No mames No mames No mames Verga No, güey Cúbreme Verga No mames No mames No mames No, no, güey Que mate, pendejo Tira, paro, güey Chile, me estoy muriendo No, güey, no estoy bien No tengo Chingué a su madre Corre, 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 corre No mames No mames No mames No mames Es neta, güey No mames No mames No mames Viste ese tiro, güey Chale No mames Está muy cabrón, güey Cómo me morí, güey Chingao Ya lo sé Por eso me voy a meter aquí No mames Es neta, güey Cómo es como si cruzara la calle, güey Que me tire para ese güey, no mames Lo que agarro cosas, güey Porque contra los gordos No es muy buen ayudante Que digamos No hay nada aquí Me lleva Aquí está esta mamada eléctrica Sí, sí, sí No mames No mames Estaba apuntando a su cabeza, güey Bueno, Joseba se puede encargar de esto Ni se llama Joseba ¿Quién más le das? No mames No mames No mames No mames Qué pendejo Ahí viene una volando, güey Entra No mames No mames No mames No mames No mames Ya chingo a su madre Ah, huevo Sí, tenía que ser No mames Que se los chingue Que se los chingue este güey En cuanto termine Me echo a correr para allá Porque es cuando vienen los gordos ¿Verdad? No mames, ya están atrás de mí Qué pendejo Cómo ya estaba atrás de mí, güey Yo cagando Huevo Eso Eso es todo Cállate, güey Debe de haber algo por aquí Sí, güey Ahorita van a salir Esos pinches gordos ¿De dónde? No mames Ha tardado años, güey Esta mamá Huevo Corre, 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 corre Ok, ok, ok Levántate, levántate, papá Ahora sí Cúrate Y corremos Tira paro, güey Tira paro, güey ¿Dónde están? Algo entro Huevo, ya lo chingaste, perro Bien Más 90, güey Corre, 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 corre Corre, 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 corre No mames, ¿qué haces? ¿Por qué la J va a matar? No mames Es neta, güey Oh, no Kidman necesita ayuda Tú también necesitas ayuda, güey Tranquilo Hostia Por los pelos No mames ¿Pero qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿O qué? Primero las balas ¿Qué hay que hacer? Será mejor que vengas a ver esto Estoy aquí, güey No hay manera de abrirlo Claro que sí Creo que hay otro panel de control por aquí Se nos acaba el tiempo ¿Dónde van estos cables? Voy yo Dime qué hago Juegue, perro No mames Es contratiempo, güey Bueno, vamos a intentarlo Si no, ya me voy Porque ya como sea tenemos Este Pero quiero balas, güey Tengo la escopeta ¿Pero dónde es? ¿Para acá? Sí Vámonos de aquí Estamos ayudando a nuestra valedora, güey Tú también, no mames ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Creo que hay otro panel de control por aquí Verga No mames De regreso va a ser el bucaque, güey Vamos a pasar corriendo ¿Para dónde? Verga De regreso va a ser el bucaque, güey ¿Con cuál me agachaba? Ya se me olvidó Con este Si es por acá, ¿no? Verga ¿Si es aquí? No, güey Ah, sí Es para arriba Creo que hay otro panel de control por aquí Estoy en eso, pendejo ¡Corre, corre, 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 corre! Estoy en esto Tiene unas ruedas parecidas, ¿no? Sí Sí Una arriba y otra abajo Pon la de arriba en el 22 Y la de abajo en el 5 22 la de arriba y 5 la de abajo A ver, 22 21 22 22 la de arriba y 5 la de abajo Es que la de abajo ¿Cómo la cambio, güey? Seleccionar la rueda Ok 22 la de arriba y 5 la de abajo ¿Qué pinche número es? No mames, no mames, no mames Abuelo, ahí está Ya No mames, no veía, güey ¿Estás bien? Verga ¿Qué pasó, güey? ¡Joseph! ¡Kidman! ¡Chingao! ¿Ahora qué? ¿Me puedo aventar? Sí, no quiero regresar por allá A menos de que haya cositas Pero bueno, banda Le vamos a dejar hasta aquí El día de hoy Espero que les haya gustado este pequeño capítulo Pequeño capítulo como de una hora Pero bueno ¿Viste cómo soy tan cabrón que Me aventé y estaba cargando mi vida? ¡Aguanta! ¡Ya llego! ¿Qué pedo? ¡Oba! Bueno, banda Entonces le vamos a dejar hasta aquí El día de hoy Espero que les haya gustado Eh... Pues sí Este capítulo se va a llamar Este capítulo se va a llamar Las Mil Muertes O el Mil Muertes Como gusten llamarme Espero que les haya gustado Estuvo chido, ¿no? Y como les dije Toda esta semana va a haber Gameplay de este pinche videojuego A ver hasta dónde llegamos Porque así como veo No lo voy a acabar ni de pedo Pero bueno, gente Cuídense ¡Aur! ¡Aur!